Aleluya, Aleluya, sal demonio, sal de ese cuerpo, sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, cae por ti, salga, sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo los espíritus, salga ahora, salga ahora, quémalo Jesús, quémalo Dios, quémalo Jesús, gloria a Dios, aleluya, va por tierra, va por tierra, salga ahora, salga ahora, ¿ah? Sal, hermano. Arroja la brujería. Arroja la brujería. Arroja la brujería. Están votando brujerías, oyentes. Hoy día miércoles 24 de julio. Dos mujeres oyentes poseídas. El demonio está arrojando brujería. Arroja la brujería. Arroja la brujería. Sal ahora. ¡Epa, señor Jesús! ¡Que mata la brujería que tengo! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Van saliendo, van saliendo, van saliendo! ¡Van saliendo las enfermedades, van saliendo la violencia! ¡Sal, demonio! ¡Sal ahora, sal ahora, sal ahora! ¡Sol! ¡Que hay por ti! ¡Salga! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Van saliendo, van saliendo, van saliendo! ¡Sal, demonio este cuerpo! ¡Deja libre! ¡Deja libre! ¡Sol, demonio! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Libera, libera, libera, Señor Jesús! ¡Libera, Señor! ¡Libera, libera, libera, Señor! ¡Sal gritando! ¡Sal gritando ese hombre, esa mujer! ¡Salga ahora! ¡Salga en el nombre de Jesús! ¡Que hay por ti! cae por ti el Espíritu Menino cae por ti en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor libera Señor Jesús, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios glorifica a Dios, glorifica a Dios glorifica a Dios sal demonio gritando cuidado, cuidado El diablo está saliendo gritando Yo no quería que eras para ella Yo no quería que eras para ella ¿Quién eres tú? Yo soy brujería Tiene que salir demonio ¿Qué le está pasando demonio? ¡Eso me está quemando! ¿Quién eres tú que te quemas? Yo soy el diablo cantado por brujería Yo soy el diablo está diciendo oyentes El demonio hablando por la boca de esta mujer Ahí hay otra mujer más ¡Sal demonio! ¡Ay! dice el diablo ¡Ay! 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gritando sal demonio ¡Ca y por ti salga! Libera, libera, libera Señor Jesús Libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios Van saliendo las enfermedades de violencia sal demonio sale este cuerpo sale la brujería sale de ciria techo fuera espíritu de enfermedad techo fuera demonio sol cae por ti y salga sol gloria a dios 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 aleluya aleluya libera 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 señor liberación quema jesús quema jesús grita más satanás grita más gloria a dios 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 liberación libera mejor puesto ni un señor quítale esa fiebre señor quémalo al diario quema jesús sal demonio sal demonio sal demonio sal demonio salga gritando gritando salga sal este niño salga el nombre de jesús sal ahora salga va saliendo va saliendo va saliendo sal demonio gloria a dios gloria a dios gloria a dios oye de los demonios no puede resistir aquí en la iglesia pendejo estará con ser sal demonio sal demonio sal demonio sal la hora aleluya 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 sal demonio sal ahora va saliendo va saliendo sal en sal y no sal en Kembala sal rua reprendan reprendemos al demonio sal ahora a la hora sal ahora libera liberación liberación libren contra o geló que por würd queorable al día sal demonio sal ahora queme josu queme a los jesús sal Phoenix sal a hora gloria a dios gloria a dios gloria diónlo díos va saliendo van saliendo van saliendo pasa adiós salendo vaar saliendo gloria a Dios, gritando, gritando, salga Satanás, salga gritando, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, libera Señor, quema a Jesús quema a Jesús, quema a Jesús todo el Espíritu monedino, sal de este cuerpo sal ahora, salga del nombre de Jesús, va saliendo, va saliendo va saliendo, va saliendo, va saliendo libera Señor, libera Señor quema a Jesús, sal de este cuerpo sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, salga gritando salga gritando demonio, estás derrotado, estás derrotado Gloria a Dios, manda fuego Señor Jesús, manda fuego Manda fuego Señor Jesús, manda fuego Mándale fuego, mándale fuego Mándale fuego Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, libera, libera Señor Jesús Libera Señor, gloria a Dios Quema Jesús, quema Jesús Quema Jesús, quema Jesús Sal ahora, sal Sal demonio, sal ahora Sal esa mujer, sal de la brujería va saliendo arroja la brujería quema Jesús quémalo Jesús quémalo Jesús quémalo Jesús al diablo sal demonio sal demonio quema Jesús quema Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios quema Jesús quema Jesús quema Jesús sal demonio sale ahora sale toda fuerza morida arroja la brujería bota la brujería bota la brujería sal demonio sal ahora sale gritando gritando quema Jesús quema Jesús quema Jesús gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya orando si a tus ojos gloria a Dios ora por tu familia ora gloria a Dios usted no la toque quema Jesús quema Jesús gloria a Dios diga gloria a Dios diga gloria a Dios si usted dice nada no va a venir nada de Dios gloria a Dios diga Señor Jesús ten misericordia ten misericordia quémalo al diablo sal demonio sal ahora gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Vito Santo en el nombre de Jesús amén 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 Señor Jesús se da cuenta como erita el diablo ese es el diablo ese es el diablo ese está metido en la humanidad de allí va a venir el anticristo ese que erita es un espíritu quien eres tú ahí está no es la persona que está hablando es el diablo tomando su boca la persona está inerta ahí ya pues acaso no somos exorcistas el exorcismo es del diablo también nosotros somos discípulos del Señor Jesús cuando Jesús predicaba estaba en la tierra hace dos mil años esto acontecía y el Señor Jesús dice de cierto de cierto digo el que en mí cree las obras que yo hago él también las hará y las hará mayores que yo es lo que está pasando porque la Biblia se cumple la Biblia no está escrita por gusto mire esa mujer ahí creo que viene primera vez ha venido con algún familiar familia tiene señora mire como mueve las manos así como mueve las manos así trabajó el brujo así es así usted que ve en esta iglesia olvide ese brujo reprendalo en el nombre de Jesús apártate mi sataná dígale el brujo ha trabajado así el brujo trabaja así y tiene unas panderetas igual que en algunas iglesias tienen unas cositas así que la hacen sonar el brujo también tiene eso y hace sus brujerías y te da este te da como se llama te da cañazo con una cosa que se llama San Pedro y con ese San Pedro comienzan a tener visiones tanto los que están ahí y el brujo también comienza a tener visiones quien le da la visión es el diablo el diablo ese que grita ahí ese ese conoce si usted le pregunta como se llama él le dice que cosa haces él le dice ahí no necesita brujo demonio ahí está está gritando pregúntale de quien se estilese pregúntale si quiere de quien se estilese dile te va a contestar yo te va a contestar aleluya pregúntale usted para que sepa igual al brujo le preguntas al brujo si el diablo está con el brujo te contesta ese divino ese divino me dijo todo oye burro te dijo todo porque el diablo conoce todo y el diablo se lo transmite al brujo el brujo es discípulo de Satanás entonces por eso que el brujo te dice todo porque el diablo le está diciendo que te pasó que pasó con usted que hizo no sé el diablo el brujo te dice porque ese ese le está inspirando y por si acaso el brujo tiene Biblia y tiene un ídolo ya para engañar el brujo tiene una Biblia no sé si irá todo pero yo sé conocido brujos cuando era católico yo me iba más por curiosidad a mí me gustaba la curiosidad y por curiosidad llegué a esta iglesia también o sea el evangelio por curiosidad me agarró el señor me habló en su palabra y hasta aquí no más señor ahora me voy contigo y sigo con el señor que me ven arroja la brujería usted que viene acá está viendo estas cosas tenga cuidado con el pecado porque el pecado es del diablo usted le pregunta ¿y qué es el pecado? ahí te voy a contestar el pecado es del diablo en su casa tiene pecado usted de aquí sale con Jesús pero si hay pecado en su casa Jesús no va a entrar ahí ahí te va ya usted se convirtió el evangelio usted mujer procure no usar pantalón corre peligro las 24 horas que usted está con pantalón porque usted no es hombre el pantalón es para el hombre para mí de aquí en el 22 5 la mujer no vestirá ropa de hombre ni el hombre vestirá la ropa de la mujer porque abominación es a Dios cualquiera que esto hace y esa mujer quedó como muerta ya no se mueve ¿por qué? porque el demonio ya salió ¿para dónde salió? para abajo la ha tirado al piso porque el demonio se va la mujer queda allí porque ella es polvo de la tierra el diablo no es polvo el diablo es este es un espíritu así trabajó el brujo así trabajó el brujo ahí dice el diablo ¿qué te pasa diablo? ¿qué te pasa? ahí se quema ¿por qué ahí se quema? porque la vida dice que Dios es fuego consumidor al espíritu lo está quemando a nosotros no nos quema porque los tiene misericordia si no ya no se hubiera consumido como buena ¿y quién le está quemando? ahí está en la Biblia también decía tú eres el Cristo el Hijo de Dios ahí también porque Dios mismo lo hace hablar para que la gente sepa que hay un diablo que quiere tu alma quiere llevarte al infierno ahí hay otra persona vamos ahora para que se levante levante tu mano para Dios todo día quema Jesús quema todo el espíritu venido sal demonio sal ahora salga salga fuera del nombre de Jesús amén abran sus ojos levántese levántese gloria al Señor momento de oraciones por liberaciones oyentes en la radio usted está escuchando caer de radiovisión de la iglesia pentecostal la cosecha donde los milagros si acontecen y el árbol crece crece y crece gloria al Señor el árbol crece